¡Guau! ¡Una torre de guisantes verdes! ¿A qué juegas? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Bolos! ¡Chusa! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Este trofeo es mío! ¿Esa planta se acaba de mover? ¡Mira! ¡Es papá! ¡Qué buen camuflaje! ¡Y está listo para algo divertido! ¡Sí! Ahora papá va por las latas. ¡Y mira lo que tiene! ¡Un hilo! ¡Ha atado las latas! ¿Y qué es eso? ¡Va a rellenar las latas con piedritas! ¡Las está apilando! ¿Listo? ¡Es el turno del campeón! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Esto no puede ser! ¡Ahora es mi turno! ¡Ups! ¡Falló! Pero aún así papá tiene un plan. ¡Chusa! ¡Sí! ¡Gané! ¡El trofeo es mío! ¡Se suponía que eras mi bola de la suerte! ¡Me fallaste! ¡La pelota rebota en las paredes! ¡Aquí va! ¡Oh no! ¡La pelota golpeó al padrastro! ¡Bueno, no fue culpa suya, chicos! ¡Ahora es un campeón dormido! ¡Aquí tienes tu trofeo! ¡Guau! ¡Cuánta velocidad! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Un efecto dominó de eventos catastróficos! ¡Mi bello rostro! ¡Está todo mojado! ¡Pero fue un accidente! ¡Pagarás por esto! ¡Espera! ¡Pero su bicicleta está rota! ¡Lo sé! ¡La repararé! ¡Aquí tienes! ¡Una llanta de metal! ¡Será suficiente! ¡Qué moderna! ¡Nos vemos! ¡Oh no! ¡No otro accidente! Parece que esta vez está gravemente herida. ¿Estás bien? ¡Oh oh! ¡La rodilla raspada lo dice todo! Parece que duele. ¡Pero tengo una idea! Yo también tengo una herida en la pierna. Así que te voy a prestar mi tirita personal. Esto también te ayudará. ¡Toma! ¡Úsala! ¡Mira! ¡Es un pájaro! ¡Oh! ¡Es Batman! ¡Pero ¿por qué? ¿Estás bien? ¡Es papá Batman! ¡Es un superhéroe disfrazado! Y también tiene ideas divertidas para tratar una herida. Un desinfectante para prevenir la propagación de gérmenes. Y tiritas divertidas. ¿Pero a dónde se fue? ¡Oh mira! ¡También arregló tu bicicleta! ¡Gracias papá! ¡Ayuda! ¡Aquí tienes un chupete para mantenerte tranquilo! ¡Pasen un buen día! ¡Escuchen mi última composición! ¡Oh sí! ¡Pellísima! ¡Padrastro! ¡Necesito ayuda! ¿Puedes sacarme este lego de la nariz? ¡No puedo quitarmelo! ¡Por favor! ¡Es fácil, ¿verdad? ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Que sean dos! ¡Cuanto más mejor, ¿verdad? ¡Está bien, niña! ¡Nos vemos! Supongo que tendrás que hacerlo tú misma. ¿O tal vez vendrá la ayuda? Papá hace su entrada triunfal. ¡Ahora pídele ayuda! ¡Fácil! ¡Mira! Tengo un amigo aquí que nos va a ayudar. ¡Mira su cola! ¡Tal vez las cosquillas ayuden! ¡Veamos si funciona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Funcionó! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Y también puedo respirar! ¡Gracias, papá! ¡Oh, oh! ¿A dónde va el señor Zorrillo? ¡Se está escapando! ¡Eh! ¡Oye! ¡Vete! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Apesta! ¡Y piso un lego lleno de mocos! ¡Auch! ¿Tú tienes también una foto familiar como esta? ¡Un momento! ¡Vamos a retocarla! ¡Ese soy yo! ¡Oye, cariño! ¡Cuidas a las niñas, ¿de acuerdo? ¡Oh, no! ¡Mamá se fue! ¡Y es el padrastro quien las estará cuidando! ¿Saben cómo? ¡Pero por supuesto! ¡Pegándolas con cinta a la pared! ¡Fácil, ¿cierto? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Miren allá! ¡La caja misteriosa se está moviendo! ¡Guau! ¡Es su papá! ¡Y estoy aquí para salvar más a las dos! ¡Usaré este cortador de pizza! ¡Un corte! ¡Y listo! ¡Sí! ¡Gracias, papá! ¡Y quieren que cuides al padrastro también! ¡Bienvenidos a Trucos de Padres! ¡Papá versus padrastro! ¡Oh, no! ¡Hay un erizo suelto! ¡Qué lindo! ¡Ven, vamos a jugar! ¡Ups! ¡Ups! ¡Una púa de erizo! ¡Aaah! ¡Me duele! ¡Padrastro, ayúdame! ¿Qué debemos hacer? ¡Fácil! ¡Déjamelo a mí! ¡Marcaremos el lugar! ¿Lista? ¡No va a doler! ¡Oh, no! ¡La puerta se está cayendo! ¿Qué? ¡Es papá súper brillante! ¡Déjame ver! ¡Tengo una solución especial! Solo tenemos que aplicar un poco de esta sustancia pegajosa alrededor del área afectada. Soplamos para que se seque rápidamente. Y cuando esté seco, lo retiramos con cuidado. ¡Y ya no está! ¡Venganza! ¡Voya! ¿Pisar al erizo? ¡Eh! ¡Aaah! ¡Duele! ¡No puedo caminar! ¡Son demasiadas! ¡Ahora el padrastro sabe lo mucho que lastiman las púas de erizo! ¡Mira! ¡Qué pies tan sucios! ¡Oh, no! ¡Está saltando en el sofá! ¡Ups! ¡El padrastro ya vio el desastre! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Adivinas? ¡Así que te gusta jugar con tierra! ¡Te voy a plantar en una maceta! ¡Toma! ¡Sostén esta planta! ¡Oh, no! ¡Pero papá está aquí para el rescate! ¡Y tiene un par de botas! ¡Toma mi mano y ponte las botas! ¡Esta es una forma divertida de lavar tus pies sucios! ¡Necesitamos mucha soda! ¡Y algunos amigos blanditos! ¡Y mentos! ¡Mueve tus pies mientras esperas! ¡Gracias, papá! Mientras tanto, el padrastro está ocupado viendo televisión. ¡Hagamos una broma! ¡Buena idea! ¡Agáchate! ¡Vamos a quitarle su bota a vaso! ¡Ahora cámbiala por tu bota! ¡Oh, no! ¡El padrastro la está bebiendo! ¡Este refresco sabe terrible! ¡Qué buena broma! ¡Feliz cumpleaños! ¿Terminaste de apagar las velas? ¡Entonces ya no necesitamos el pastel! ¡Oh, ahora la niña cumpleañera está triste! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Mil veces mejor que el pastel! ¡Guau! ¡Una patineta! ¡Pero espera! ¡Antes tengo que estrenarla! ¡Woohoo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡El padrastro está usando la patineta como si fuera su cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Alerta de accidente! ¡Guau! ¡El padrastro cayó sobre los regalos! ¿Estarán bien? Bueno, vamos a revisarlos. ¿Tú cómo estás, padrastro? ¡Genial! ¡Oh, mi teléfono está sonando! ¡Hola, cariño! ¿Me extrañas? ¡Qué feo cumpleaños! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, mira! ¡Papá está aquí! ¿Por qué tan triste? ¡Barbie perdió sus piernas en un accidente! ¿Hay algo que podamos hacer? Apuesto a que papá tendrá una brillante idea. Colócal a Barbie sin piernas en un tazón con arena, algunas piedritas y silicona caliente. ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Guau! Barbie acaba de convertirse en una criatura mítica. ¡Una Barbie Centauro! ¡Qué mágico! ¡Feliz cumpleaños! Jellybeans de colores. ¡Qué manera de comerlos! ¡Ups! ¿Qué pasa? ¡Uno se fue por el estómago! ¿Qué es eso? ¿Te estás atragantando? ¡Apresúrate! ¡Necesita tu ayuda, padrastro! ¡Siempre estoy aquí para ayudar! ¿Sosteniendo la boca abajo? ¡Y también sacudiéndola! ¡Esto funcionará! ¡Su reloj está en alerta roja! ¡Está enviando una señal de auxilio! ¡Apúrate, papá! ¡Haz algo! ¡Detente! ¡En caso de atragantamiento, esto es lo que hay que hacer! ¡A esto se le llama maniobra de Heimlich! ¡Mira! ¡Ya salió el Jelly Bean! ¡Pero cayó en la boca del padrastro! ¡Ahora estás a salvo! ¡Hey, chicos! ¡Miren! ¡El padrastro se está atragantando! ¡Ayúdenlo rápido! ¡Hagan la maniobra de Heimlich! ¿Vieron eso? ¡Funcionó! ¡El padrastro no puede creerlo! ¡Me salvaste! ¡Eres un genio! ¡Estoy tan conmovido! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Helado de fresa con un cono de azúcar! ¡Alguien viene! ¡Oh, es el padrastro! ¿Qué? ¿A dónde se fue con tu helado? ¡Oh, pobre de ti! ¡Gracias por el helado! ¡Qué rico helado! ¡Alguien está en los arbustos! ¡Es papá soldado! ¡Y tiene una deliciosa receta! ¡Nutella! ¡Oreo! ¡Leche condensada! ¡Y chispas de colores! ¡Guau! ¿Qué será eso? ¿Y una colita? ¡Mira! ¡Es un pez! ¡Un dulce bocadillo nadando! ¡Yupi! ¡Qué bonito pez! ¡Y delicioso! ¡Este tipo luce familiar! ¿Lo conoces, papá? ¿Eh? ¡No! ¡Pero lo conoceremos! ¡Veamos! ¡Este cono va en su cabeza! ¡Oh, oh! ¡Se dio cuenta! ¡Y cree que lo hizo el padrastro! ¡Yo no! ¡Siente mi poder! El hombre del helado... ¡He oído que es un tipo rudo! ¡Aunque parece dulce y abrazable! ¡Busca justicia! ¡Y la justicia se sirve fría! ¡Padrastro caído! ¡Disfruta de tu helado! ¡Qué divertido! ¡No bajo mi techo! ¡Terminen con esto! ¡Mantén tus manos fuera de mi jastra! ¡Fuera de aquí! ¡Eso es tan injusto! ¡Papá! ¡Mi padrastro echó a mi novio! ¡Un segundo, cariño! ¡Tengo un plan! ¡Si es ese novio de nuevo! ¡Hola! ¡Estamos aquí para arreglar la plomería! ¿La plomería? ¡No recuerdo haberlos llamado! ¡Vamos, entren! ¿Cómo es que tú? ¡Ahora soy fontanero! ¡Por aquí, señor! ¡Muy bien! ¡Primero tenemos que mover el sofá! ¿El sofá? ¡Ok! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Sigue moviéndote! ¡Qué tonto! ¡Hola! ¿Eh? ¿A dónde fueron? ¡Lo hice yo misma! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Oh! ¡Eso es tan lindo! ¡Ahora es mi turno! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡De ninguna manera! ¡Me encanta! ¿Qué es esto? ¡Se dio cuenta! ¡Solo un poco de basura! ¡Sin embargo, es ideal para pulir zapatos! ¡Pero mi dibujo! ¡Anímate! ¡Estamos celebrando! ¡Hora de los abrazos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Puedo entrar? ¿Entrar? ¿Bien? ¡Vaya qué grosero! ¡Pero tengo un plan! ¡Abre! ¡Shh! ¡Soy yo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola, cariño! ¡Soy yo, papá! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo un plan! ¡Solo! ¡Shh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está justo aquí! ¡Señor! ¡Está arrestado! ¡Arrestado! ¡Tiene derecho a guardar silencio! ¡De qué se trata esto! ¡Sí! ¡Ja! ¡Te engañé! ¿Qué? ¡Estoy confundido! ¡Déjame entrar! ¿No es divertido? ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Eso es todo! ¡Estoy llamando a la policía! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Increíble! ¡Hola! ¡Necesito a la policía! ¡Oh, rayos! ¡Mamá llamó a la policía! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Es en serio? ¡Ese hombre se ha vuelto loco! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Miren esto! ¡Te tengo! ¿En serio? ¡Eso fue divertido! ¡Suficiente! ¡Te voy a acusar! ¿Bien? ¡Es él! ¡Oye tú! ¿Cómo te atreves a intimidar a mi hijastra? ¡Wow! ¡Solo mira lo divertido que es! ¡Te tengo! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡No es gracioso! ¡Sí, claro! ¡De acuerdo, cariño! ¿Ese es el matón? ¡Ajá! ¡Levántate! ¡Los matones pertenecen a la basura! ¡Hey! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Todo bien, querida! ¡Puedes sentarte! ¡Y para la cereza del pastel! ¡Jeje! ¡Perdedor! ¡Aquí tienes un muffin, querida! ¡Y uno para ti! ¡Ew! ¡Ya no lo quiero! ¡Hola a todos! ¡Hola, cariño! ¡Sí! ¡Papi! ¡Oh, oh! ¡Él de nuevo! ¡Vamos! ¡Solo vete! ¡Quiero a mi esposa de vuelta! ¡No! ¡Tú te vas! ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¡Luchemos! ¡Distracción perfecta! ¡Nos vemos! ¡Terminen con esto! ¡Me robó el bolso! ¡Lo atraparé! ¡Estamos de vuelta! ¡Me golpearon! ¡Pero fue un gran trabajo en equipo! ¡Sí, hermano! ¡Aquí está tu bolso! ¡Oh, gracias! ¡Estaba tan asustada! ¡Bien! ¡No podría haberlo hecho sin ti! ¡Lo mismo contigo, hombre! ¡Muy bien! ¡Volvamos al picnic! ¡Ustedes son héroes! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Querido diario! ¡Hoy he ido a... ¡Levántese, señorita! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Apúrate! ¡Corre! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ahora que se ha ido! ¡Leamos ese pequeño diario! ¡Muy bien! ¡Pero qué! ¡Está cerrado! ¡Chica escurridiza! ¡Ya sé qué hacer! ¡Rompámoslo! ¡No está funcionando! ¡Pero una sierra debería servir! ¡Ah! ¡Todavía no funciona! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Lo abriré con una horquilla! ¡Lo tengo! ¡Ahora veamos! ¡Caramba! ¿De dónde vino eso? ¡Inaceptable! ¡Totalmente! ¡Ah! 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 ¡Yo solo estaba! ¿Sólo qué? ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Lo sé! ¿Verdad? ¿Y entonces ella? ¡Vete a la escuela! ¡Vamos! ¡Vas a llegar tarde! ¡Oh! ¡Bien! ¡Finalmente! ¡Tengo la casa para mí! ¡Ah! 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 ¡Ya sé! ¡Cariño! ¡Shh! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Ahora veamos! ¡La respuesta aquí es B! ¡Esa es D! ¡C aquí! ¡Ajá! ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¿Ahora qué tenemos aquí? ¡Hola, señorita! ¡Estas son para usted! ¡Ah! ¡Me trajiste flores! ¡Soy la chica más feliz del mundo! ¡Ah! ¡No puedo creer esto! ¡Ah! ¡Tengo ganas de bailar! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Tuve una pesadilla. ¿Puedo dormir contigo, mami? Espera un segundo. Te traeré un poco de leche tibia. Entonces, ¿puedo dormir en el medio? Ya que ella no está mirando, sal de nuestra habitación. ¡Vamos, muévete! ¡Está profundamente dormido! ¡Shh! ¡Es el momento de la revancha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sal de aquí! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Me voy! ¡Misión cumplida! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿A dónde fue tu padrastro? ¡No lo sé! ¡Oh, bien! Aquí tienes tu leche, cariño. Aquí está tu desayuno. ¿Eso es todo? Sí, de nada. ¡Que lo disfrutes! ¡Ew! ¡Oye, cariño! ¡Por aquí! ¡Papá está aquí! ¡Ve por estos ingredientes! Dame un segundo. Y papá me ayudará a hacer el desayuno. Ahora mezcla todo. De acuerdo. ¡Hagámoslo! Y encima con crema batida. ¡Estoy en ello! ¡Yum! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Gracias, papi! ¡Yay! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¿Qué es esto? ¿No te gusta mi comida? No hay desayuno para ti, entonces. Ve a tu habitación. Más para mí. Tengo que hacer algo con este suelo tan frío. ¡Uh! Tengo binoculares. ¡Rema! 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 ¡Rema tu bote! ¡Oye, capitán! ¡Uh! Oye Arnold, necesito estos flotadores ¡Me estoy ahogando! De acuerdo, flotadores los convertiré en una alfombra ¿No se ven geniales? Perfectamente alineados en el piso ¡Y rebotan! Y son perfectos para una siesta ¡Shh! Voy a aprovechar al máximo estos residuos ¡Huele a pedos de perro! Espero que esta bolsa de basura te sirva de almohada Arnold ¡Ja ja ja! Creo que con un poco de relleno de almohada Y sí, algunas luces de hadas Puedo crear... ¡Un cielo mágico de estrellas! ¿Qué es ese olor? ¿Y esto? ¡Está pegado a mi cara! No quiero dormir la siesta ahora ¡Quiero jugar con mi peluche! ¡Dame eso! ¡Tu peluche descansará en pedazos! ¡Oye! ¿Por qué llueven pedazos de peluche? ¡Oh no! ¡Ese malvado padrastro le arrancó la cabeza al osito! ¡Ah! Tengo una almohada de peluche Creo que puedo darle una nueva vida al osito Las piezas de peluche cocidas a una almohada No se ven tan aterradoras como pensaba ¡Qué almohadas tan divertidas! ¡Casi lo olvido! Tengo que darle una lección Veamos si también puedes destrozar a esta aterradora araña ¡Gracias por los regalos! ¡Los deseos primero! ¡Muy bien! ¿Dónde están mis regalos? ¿Quién ha robado mis regalos? ¡Cuánta maldad! Esto sí que fue un asalto Y esto es lo que estaba buscando ¡Plástico de burbujas! Creo que quedará genial Si lo pinto de amarillo ¡Listo! ¡Directo a la pared! Me gusta llamarlo empapelado Poppy ¡Wow! ¡Auch! ¡No es a prueba de sonido! ¡Hay algo aterrador en mi pantufla! ¡Oh no! ¡Una araña! ¡La mataré con mi pantufla! ¿Dónde está? ¿Qué haces en mi hombro, señora araña? ¡Allí estás! ¡Ataque! Oye, ¿cómo te atreves a lanzarme una pantufla? Puedo hacer algo genial con esto ¿Estás seguro de que solo son pantuflas en la pared y no soportes? Estos soportes de pantuflas son súper bonitos La pantufla de un hombre es la decoración de otro ¿Quién puso mi joystick en el último estante? ¡Ya sé! ¡Olvidé que tenemos una escalera! ¡Usaré esto! ¿Hola? ¡Sí! ¡Soy Arnold! ¡Shh! ¡Me moría de ganas de hacerle una broma! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Bum! ¡Espero que no necesites estos libros! ¿Cómo hice para tropezarme? ¡La escalera y todo lo que había en mi estantería ha desaparecido! ¡Qué escalera tan bonita! ¡Un poco de relleno de almohada le dará magia! ¡Es una escalera de nubes esponjosas que nos lleva a una terraza con almohadas! ¡Voy a limpiar la mesa! ¡Y luego comenzaré a construir! ¡Un metro de ancho! ¡Impresionante! ¡30 centímetros de alto! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Las paredes están listas! ¡Sólo necesito colgar algunos cuadros para que sea más acogedor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh no! ¡El martillo está lleno de mocos! ¡Y se hizo un agujero en la pared! ¡Ya sé! ¡Lo convertí en una ventana! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¿De dónde salió este bonete? ¡Sorpresa! ¡Guau! ¿Me construiste una casita? ¡Oh cielos! ¡Es tan bonita papá! ¡Entra cariño! ¡Guau! ¡Me encantan las cortinas de corazones! ¡Y puedo guardar mis juguetes! ¡Un almohadón de peluche! ¡Qué bonito! ¡Y guau! ¡Hay nubes en el techo! ¡Haría lo que fuera por ti! ¡Esto es perfecto para destruir! ¡No mientras yo esté aquí! ¡Papá! ¡No le dispares! ¡Mejor ponlo en un cohete! ¡Gran idea! Padrastro, ¿estás listo para despegar? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Espero que te guste Marte! ¡Shh! Billetera, portarretratos, una camiseta y el periódico. ¡Hoy los reciclaré a todos! ¡Con esta perforadora de papel en forma de corazón! ¡Comencemos! ¡Comenzaré con mi tarjeta de crédito! ¡Adentro! ¡Y! ¡Cortón corazón perfecto! ¡Y también funciona de maravilla en el periódico! ¡Por último, la foto! ¡Tengo su cara en un corazón! ¡Las cintas con corazones parecen cortinas! ¡Espero que a Ana le guste! ¡Qué demonios! ¡Chris! ¡Miren a la bella durmiente! ¡Casi me siento mal por hacernos rodar hasta el suelo! ¡Solo necesito los resortes del colchón! ¡Un momento! ¡Lo tengo! ¡Me encantan los colores del arco iris! ¡Miren esto! ¡Nunca creí que estos resortes serían una decoración tan genial! ¡Perfecto! ¡Me vuelvo a mi cama! ¡Oh, cielos! ¡Me caí! ¿Dónde está mi colchón? ¡Sí! ¡Es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Y aquí vemos a una familia feliz! ¡Te compré un regalo! ¡Ábrelo! ¡Oh, guau! ¡Una casa rodante! ¡Me encanta! ¡Gracias, papá! ¡Puedo transformarla en algo mejor! ¡Un patín! ¡Así es más divertido! ¡Oh, no! ¡Has roto el juguete de tu hijastra! ¡Bueno! ¡Eso sí que no es divertido! ¡Mi casa rodante! ¡Las piezas están por todas partes! ¡Qué tragedia! ¡Oh, mi pobre niña! ¡Oh, mi pobre niña! ¡Oye! ¿Estás bien? ¿Por qué tuviste que hacer algo tan estúpido? ¡Tranquila! Creo que esto te animará. ¡Mira! ¡Wow! ¡Una casa rodante de verdad! ¡Me encanta! ¡Una casa rodante de cartón! ¡La hice yo mismo! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Wow! ¡Cucarachas! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hay basura por todas partes! ¡Hora de limpiar! ¡Comencemos con los reciclables! ¡Oh! ¿Ah? ¿Quién eres tú? ¡Eh, tú! ¿Qué haces aquí? ¡Estás ensuciando todo! ¡Apestas, amigo! ¿Qué dices? ¡Huelo muy bien! ¡Aspiradora al rescate! ¡Uno menos! ¡No me dan más! ¡Ya está todo limpio! ¡Todavía debo hacer algo con este grafite! ¡Sí! ¡Hoy tengo ganas de hacer una buena acción! ¡Hagamos algo por los perros! ¡Será nuestro pequeño secreto! ¡Bien! ¡Aquí viene un perro! ¡Y otro! ¡Y otro más! ¡Buenas acciones para buenos perros! ¡Oh, no! ¡Caca de perro! ¡Wow! ¡Fue por eso! ¡Tal vez ustedes sepan quién lo hizo! ¡Yo no! ¡Comenten aquí debajo! ¿De acuerdo? ¡Ahora necesito un buen chorro de agua para limpiar esto! ¡Tadá! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ya no más caca de perro! ¡Estoy tan cansado! ¿De dónde salió esto? ¿Arañas? ¡Ajá! ¡Useré esta mezcladora para quitar las telarañas! ¡Parece algodón de azúcar, ¿verdad? ¡Ya vuelvo! ¡Se ve más sabroso que mi donut! ¿A quién no le gusta el algodón de azúcar? ¡Yum! ¿Una araña? ¿Tengo buen sabor? ¡La verdad que no! ¡Es mi turno! ¡Detente, ¿quieres? ¡Neso! ¡No vuelvas a comer arañas nunca más! ¡El mundo necesita un nuevo héroe! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuenten conmigo! ¡De acuerdo! ¡Vaya! ¡Tres superpapás! ¡Veamos qué saben hacer! ¡Pueden transportar! ¡Pueden medir! ¡El trabajo se vuelve más fácil y rápido! ¡Cuando tres papás trabajan juntos! ¡Súper! ¡Oye, ¿todavía estás aquí? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Nuestro trabajo está terminado! ¡Lo hicimos genial! ¡Son muy fuertes! ¡Somos fuertes! ¡Bueno, superpapás! ¡Gracias por su ayuda! ¡Pero ya es hora de despedirse! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Muchos! ¡Perfecto! ¡Detente! ¡Hola! ¡Tú! ¡Oh, no! ¡Grafitis por todas partes! ¡Lo sabía! ¡Esta maldad debe ser castigada! ¡Luera de aquí! ¡Hora de pintar! ¡Lo pintaré de blanco! ¡Un momento! ¡Es demasiado aburrido! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Añadamos un poco de color! ¡Una gota de amarillo! ¡Y listo! ¡Ahora tenemos pintura amarilla! ¡Comencemos! ¡Casi listo! ¡Uf! ¡Cuánto trabajo! ¡Te daré más trabajo! ¡Serás hechizado por una sirena! ¡Aquí! ¡A nadar en la pintura! ¡Uf! ¡No puedo esperar para ver qué sucede! ¡Bueno! ¡Regresemos al trabajo! ¿Qué hace esta sirena aquí? ¡Debe ser de mi hija! ¡Oh no! ¡Debe estar triste buscándola! ¡Y encima se ha estropeado! ¿Qué puedo hacer? ¡Tengo una idea! ¡Oye papá! ¡Oye papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo descubrirás pronto! ¡Guau! ¿Quién es ella? ¡Tiene una cola brillante! ¿Quién eres tú? ¡Soy una sirena! ¡Yo también quiero conocerlos! ¡Así que dejen sus comentarios, ¿de acuerdo? ¡Guau! ¡Lo haré! ¡Niños! ¡No hagan eso en casa! ¡Peligro! ¿Crees que no te he visto? ¡Qué malvado eres! ¡Tengo una idea! ¡Coloquémoslo en un cubo de pintura! ¡Y ahora! ¡A correr! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Cúbranse! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Explosión de pintura blanca! ¡Se ve mucho mejor que antes! ¡Y una amable advertencia! ¡No intenten esto en casa! ¡Tengan cuidado! ¡Listo! ¡Oh, oh! ¡Qué problema! ¡Correrás mucho peligro si haces esto en casa! ¡Así que nunca lo intentes, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando? ¡Necesitamos magia! ¡Mejor así! ¡Ahora coloquemos esta alfombra en el piso! ¿No es bonita? ¡Y tiremos algunas almohadas! ¡Qué gran idea! ¡A ese espacio le vendría bien algo! ¡Un bonito escritorio! ¡Y una silla rosa! ¿Eh? ¡Hola! ¡Sirena a tu servicio! ¡Me maquillaré un poco! ¡Te ves genial! ¡Listo! ¿Y tú? ¿Cuál es tu color favorito? ¡Cuéntame en los comentarios! ¡Me encantaría saberlo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Saluden a nuestro lindo amiguito peludo! ¡Adentro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puedo estar cerca de los gatos! ¿Por qué no puedo estar con gatos? ¿Qué tal un unicornio? ¡Guau! ¡Tadá! ¡Guau! ¡Oh cielos! ¡Qué unicornio tan bonito! ¡Bonito como yo! ¡Hola! ¡Este sitio está quedando muy bonito! ¡Vaya! ¡Peldaños de jardín! ¡Y muebles también! ¡Falta algo! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Algunas golosinas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Aún hay más! ¡Cosas gratis! ¡Me llevaré algunas para mí! ¡Oh! ¡Y esto también! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Y para asegurarme ¡te ataré! ¡Listo! ¡Dame eso! ¿Me dejará ir? ¡Vete! ¡Adiós! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Qué hermoso lugar! ¿Verdad? Todavía le falta algo. ¡Un tobogán! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo es! ¡Es perfecto para este lugar! ¡Oh! ¡Y aún hay más! ¡Oh! ¡Las luces! ¡Me he enredado! ¡Vaya! ¡Oh no! ¡Ya sé! ¿Qué les parece? ¡Luces colgantes! ¡Guau! ¡Y no están calientes! ¡No es peligroso! ¡Buen trabajo, papá! ¡Tarán! ¡Vamos! ¡Echa un vistazo! Cortinas y flores, una sirena, dulces y muebles, un tobogán. Construido por el mejor padre del mundo. ¡Una gran sorpresa! ¡Guau! ¡Una casa rodante! ¡Qué lugar tan genial! ¡Y aún hay más! ¡Wiii! ¡Esto también es para ti! ¡Oh! ¿Lista para más? ¡Una piscina de globos! ¡Wiii! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Eh! ¿Estás lista para la gran sorpresa? ¡Está adentro! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Hola! ¿Quieres entrar? ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Salud! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Cariño, ¡es hora de irse! ¡Despídete de tu amiga! ¿Y ha construido todo esto él solo? ¿Consiguió todas estas cosas? ¡Espera y verás lo que soy capaz de hacer! ¡Detente! ¡Oh! ¡No puedes hacer esto! ¡No estoy haciendo nada! ¡Dame un beso! ¡Ew! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Me estás asustando! ¡Ajá! ¿Quieres hacer un poco de magia? ¡De acuerdo! ¡Guau! ¡Slime! ¡Lo ha pegado al suelo! ¡Uf! ¡Alguien me puede ayudar! ¡Yo te ayudaré! ¡Qué disfraz tan gracioso! ¡Ánimo! ¡Te queda genial! ¡Y por último! ¡Oh no! ¡Ya no podrá hacer nada! ¡Ha convertido a su padrastro en un llavero! ¡Te guardaré en mi bolsillo! ¡Es tan pequeño! ¡Estoy aburrida! ¡Papá! ¡Calla! ¡Juega con esto! ¿Eh? ¡Solo presiona uno! ¿Así? ¡Oh! ¡Genial! ¡Juguemos videojuegos! ¡No quiero! ¡Voy a presionar otro! ¿Qué? ¿Ducha de dinero? ¡Genial! ¡Más dinero! ¡Uno más! ¡Auch! 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 ¡Esto no es divertido! ¡Oh! ¡Mis hermosos bebés de oro! ¡No! ¡Mamá! ¡Estoy aburrida! ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! ¡Toma uno y aprieta! ¡A ver qué sucede! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pap! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Puedo sentir que ocurre algo de magia! ¿Qué es esto detrás del sofá? ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! ¡Es un perrito! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Pero qué fuerte huele! ¡Claro! ¡Lo encontré en un contenedor! ¡Te daremos un baño y estarás como nueva! Ok, llevaré algunas verduras. ¡Oh, Dios, mamá! ¿Podemos llevar una cola? ¡Por favor! No, cariño. Es demasiado cara. Además, las verduras son saludables. ¿Qué demonios estás diciendo? ¡Claro que puedes llevar cola! ¡Puedes llevártela toda! ¡Sí, sí! ¡En serio! ¡Toma! ¡Te compro toda la tienda! ¡Come todo lo que quieras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Subida de azúcar! ¡Bien por ti! ¡Espera! ¡No, para! ¡Para! ¡Quédate quieta! ¡Para! ¡No! ¡Me voy! Como siempre. Cariño, mira lo que tengo. ¡Oh, más dulces! Silencio, basta de cosas azucaradas. ¡Guau! ¡Qué bonito! Elige lo que quieras. ¡Ya sé! ¿Qué tal esto? ¡Guau! ¡Te ves muy bien! Impresionante. ¡Kabum! Un estilo marino muy elegante. ¡Qué clase! ¡Muéstrame más! ¡Saluden a Miss Universo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos quedamos con eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mamá, mi camiseta tiene agujeros. ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Oh, no hay dinero! ¡Oh, y ahora qué! ¡Es hora de utilizar hilo y aguja! ¡No te muevas! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Oh, se ve increíble! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¿Quién necesita ropa nueva si esta parece nueva? ¡Oh! ¡Ocho! ¡Vamos a investigar! Hmm, parece que tenemos una situación mocosa aquí. ¡Lo tengo! ¿Por qué estás jugando con mocos? ¡Son tuyos! ¡Oh, ya sé! ¿Qué te parece un juguete mocoso como yo? ¡Vamos a ver qué hay dentro! ¡Oh, mira! ¡Tenemos que armarlo! Barbies, abran paso al señor mocos. Ahora acomodemos el cerebro y asegurémonos de que los mocos estén intactos. ¡Yupi! ¡Qué divertido, ¿cierto? Mamá tiene muchos mocos. Parece helado de crema. Es asqueroso. Pero se ve delicioso. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué estás comiendo eso? ¿Qué te pasa? ¡Ya sé! ¿Quieres jugar con mocos? Vamos a mezclar pegamento, bicarbonato de sodio y líquido para lentes de contacto en un tazón. Mezclamos bien. Añadimos algo de brillo y mezclamos. Ahora con algunos trucos caseros podemos hacer una pequeña decoración. Pon el slime en un recipiente de vidrio hermético y decoramos. ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Guau! ¡Slime morado brillante! ¡Qué elástico! ¿Y puedes ponerle mocos al unicornio? ¿A ti cuál te gustaría? ¿Navajas? ¡No son juguetes! ¡Oh, oh! ¡Ayúdenme! He visto a mi mamá hacer esto. ¿Por qué no lo intentamos tan bien? ¡No es una buena idea! ¡Ah! ¡Sangre! ¡Mamá! Las mamás no deberían dejar cosas peligrosas sin supervisión. ¡Mira! ¡Está sangrando! ¿No deberías limpiarla primero? Tengo cosas que hacer, pero puedo darte un juguete. ¡Guau! ¡Un juguete de pollito! La felicidad te hará olvidar tu dolor. ¡Mira! ¡Mira! ¡Le crecen plumas! Y viene con una navaja de juguete. Seguro y divertido. Y también puedes hacer huevos. ¡Mira! ¡Tadá! Vamos a ponerlo dentro. ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Me lo prestas? ¡No! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Llorar no soluciona nada! ¡Pero yo sé qué hacer! Usando saleros y pimenteros. Tapas de botellas con agujeros. Y un complicado proceso que solo los adultos pueden hacer. ¡Puedo hacer un juguete parecido al que te gusta! Solo se necesita mucho esfuerzo e imaginación. Observa y verás. ¡Tadá! ¡Toma! Pon un poco de plastilina dentro. ¡Lista! ¡Mira esto! ¡Ahora podemos darles un corte de cabello! ¡Sí! ¡Nuestras pequeñas doctoras están listas! ¡Que comience! ¡La operación! ¡Oh no! ¡Un gato se subió a la mesa de operaciones! ¡Quizás necesita nuestra ayuda! ¡Vamos a operarlo! ¡Alto ahí! ¡Mamás, no dejen objetos afilados al alcance de las niñas! ¡Tengo una idea! ¡Veamos! ¡Le va a encantar! ¡Aquí tienes! ¡Un regalo para alegrarte! ¡Wow! ¡Un juguete de operaciones! ¡Me encanta, mamá! ¡Me alegra que te guste! ¡Oh! ¿Y yo qué? ¡Operación exitosa! ¡Gracias, mamá! ¿Puedes alegrar a tu hija? ¡Claro que puedo! ¡Pero no tienes dinero para comprarme un juguete! ¡No! ¡Pero tengo una idea mejor! ¡Usaré una naranja! ¡Lista! Cortamos la parte de arriba. Sacamos la pulpa. Ponemos un poco de slime dentro. Y cabello. Añadimos otros objetos. Y usamos cinta para cubrirla. Dibujamos una cara graciosa. Necesita una operación. Doctora, aquí tienes a tu paciente. Vamos a ver qué le ocurre a su cerebro. Te ayudaré. Esto es muy afilado. ¡Wow! ¡Está genial! ¡A explorar! Quizá encuentres alguna sorpresa. ¡Sí, mamá! Veamos si te caes en el inodoro. ¡Oh, no! ¡Lo hiciste! ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Mi Barbie se cayó! ¡Recógela, por favor! No, cariño. Vamos a deshacernos de ella. ¡Aaah! ¡Listo! Pero me gusta esa muñeca. ¡Ya sé! ¡Esto te va a gustar más! ¡Una Barbie nueva y limpia! ¡Abrámosla y veamos! ¡Wow! ¡Una Barbie sirena! ¡Sosten esto por un rato! ¡Más sorpresas por venir! Ahora, sumérgela en el agua y espera. ¡Wow! ¡El color cambió! ¡Me encanta el morado! ¡Y también puedes agregar algunas aletas y una tiara! ¡Bonita, ¿verdad? ¡La, la, la, la! ¡Mamá! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ew! ¡Ayúdame! ¡Estás asquerosa! ¿Qué es eso? ¿Crees que podemos salvarla, mamá? ¡Ew! ¡Asqueroso! Tal vez podamos salvarla. Vamos a envolver su pierna con cinta adhesiva. Y usamos un bolígrafo 3D para hacer una hermosa cola para ella. Se transformará en una hermosa sirena en poco tiempo. ¡Aquí está! ¿Qué opinas? ¡Me encanta! ¿Cuál te gusta más? ¡Oh! ¿Qué es esto? Tengo algo en los dientes. ¿Me ayudas, mamá? Déjame ver. ¡Oh! ¡Olvídalo! Mejor juguemos con este kit de dentista. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Genial! ¡Empecemos! Bueno, primero debes armar esto. Pon la plastilina dentro. ¡Tadá! Ahora, para los dientes. Presiónala con el molde. Luego, digamos que el paciente lleva frenillos. Así que hagámoslos. Así que, hagámoslos. Eres buena en esto. Ahora, hora de cepillarse los dientes. Pero, mamá, estoy jugando. Esto es lo que pasará si no te cepillas los dientes. ¿Es lo que quieres? Está bien. Me cepillaré los dientes. Bien hecho. Cepíllate los dientes ahora mismo. No quiero. Quiero jugar. ¿Eh? Esta niña. Ah, tal vez puedo hacer que el cepillarse los dientes sea divertido. ¡Le va a encantar! Usando cartón y pegamento, haremos unas encías. Decoraremos con papel de colores. Ponemos un divertido bigote. Ahora, para los dientes. ¡Mini malvaviscos! Tenemos muchos. Pongamos varios. Digamos que las arañas son su bocadillo favorito. ¡Shh! Ven aquí. ¿Quieres ayudar a este chico? ¡Se comió un montón de arañas! ¡Ew! ¡Qué asco! Puedes ayudarlo cepillándole los dientes. ¡Mira! Sacaste las arañas. Es tu turno. Fácil, ¿verdad? ¿Rica o pobre? ¿Qué están almorzando las mamás? Pasta para mamá rica. ¡Perfecto! Fideos instantáneos para mamá pobre. ¡Esto de nuevo! ¿Es un animal? ¡Tiene piernas peludas! Entonces necesitan nuestra ayuda. ¡Auch! ¡Basta! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh, no! Estas niñas necesitan algo divertido. ¿Qué tal una papa antiestrés? Pago. Ten mi dinero. Oye, hija mía. Ven aquí. Te compraré algo divertido. ¡Guau! Impresionante. ¿Qué es esto, mamá? ¿Una papa peluda? Puedes arrancarle todos los pelos que quieras. ¿Te diviertes? ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! Tal vez pueda usar el gato blando de la parte posterior de mi viejo teléfono de papa. Cosamos suficiente cabello en él. Ven a ver lo que hice para ti. ¡Guau! ¿Un gato peludo? Arranca esto en lugar de mi vello de la pierna, ¿de acuerdo? ¿No es divertido? ¡Mira! ¡Qué adorable! ¿Estás lista? ¡Hagámoslo! ¡Oh, no! ¡Pequeñas traviesas! ¡Oh, oh! Las mamás están muy enojadas. ¡Les van a dar una lección! ¡Corran! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dejarás de correr? ¡Detente, de acuerdo! Confisquemos sus juguetes. Y hagamos algo al respecto. Bueno, parece que las mamás han pensado en algo para entretener a sus niñas aburridas. Vamos a incluir algunas minifiguras de Mario y sus amigos también para que sea aún más divertido. ¡Trabajo en equipo! ¡Aún no hemos terminado! ¡Mira esto! ¡Un lanzador de unicornio! ¡Vamos a cargarlo! ¡Ven y únete a nosotras! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡No consigo un juguete! ¡Ey, nena! ¡Quiero uno! ¡Oh! ¡No podemos pagarlo! Pero tengo un plan mejor. Voy a hacerte uno. Usando cartón y papel de colores, puedo hacerte tu propio disparador de bajo costo. Y usemos papel arrugado para cargarlo. ¿Qué tal esto? ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Ve y pruébalo! ¡Mira! ¡Tengo un mini tirador orbital! ¡Genial! ¡Mi mamá lo hizo por mí! ¡Mi mamá me compró esto! ¡Hora de jugar! Ahora escojan y elijan sus objetivos. ¡Sí! ¿Cuál te gusta más? ¡Hola, Kaboomers! Ha sido muy entretenido, ¿verdad? ¿Qué les pareció nuestro video? Si tienen algunas ideas para compartir, no duden en dejarlas en los comentarios. ¡Nos encantaría leer sus increíbles historias! Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y suscribirse a Kaboom Energy para descubrir más historias increíbles mientras disfrutan de nuestra brillante sección de bloopers. Nos gusta pensar en ellos como la cereza del pastel. ¡Manténganse atentos! ¡Nos vemos pronto!